Bienvenido a un video más aquí en mi canal, soy tu amigo el Dr. Vargas y el día de hoy vamos a platicar sobre los gases, las típicas flatulencias y los eructos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes muchos gases, por qué tienes muchas flatulencias o por qué eructas demasiado? ¿Cuál es el momento en el cual te debes preocupar y será completamente normal tener muchas flatulencias al día? Si quieres conocer más sobre estos casos, quédate y aprendamos juntos. Los gases son completamente normales en nuestro cuerpo, pero el día de hoy te voy a enseñar y te voy a decir exactamente por qué se van a producir los gases y qué podríamos hacer para poder disminuirlos o en su defecto para poder erradicarlos lo más posible. Soy tu amigo el Dr. Vargas y en este canal yo te enseño todo sobre nuestro organismo, de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla. Así que bueno, para poder comenzar tenemos que entender que esto es completamente normal tener gases, que es completamente normal eructar que toda persona va a tener gas, que tú, yo, algún vecino, un amigo, todos en común, a tu alrededor van a tener estos tipos de casos. Ahora, unos van a tener más gases que el otro, uno va a generar mucho más flatulencias que el otro y aún así van a seguir siendo completamente normal en nuestro organismo. Estos gases van a poder salir por tus vías, ya sea por la vía superior como un eructo o en la vía inferior como una flatulencia. Hablemos un poco sobre sus causas. Vamos a encontrar que la causa número uno van a ser los alimentos con abundancia en gases, las bebidas con gases o los alimentos fermentados. La causa número dos va a estar relacionada como la aereofagia. Cada vez que nosotros respiramos, que comemos o que hablamos vamos a tragar ciertas cantidades de aire y esto es completamente natural en nuestro organismo. Pero cuando las personas tienen malos hábitos, ya sea que hablan mientras comen o que comen en una mala postura, van a tragar cierta cantidad de aire mucho más frecuente que una persona que tenga buenos hábitos. Entonces, si tú eres una persona que tiene muchos gases, que tienes mucha flatulencia o que tienes muchos eructos, presta atención a lo que estás comiendo. Desde las bebidas gaseosas, los alimentos en gases, hasta la forma en comer va a influir mucho en puesta. La causa número tres van a ser las bacterias que vamos a obtener en nuestro organismo o en nuestro sistema digestivo. Estos gases se van a formar debido a que el trato gastrointestinal va a estar constituido por múltiples bacterias en su flora bacteriana normal, quienes van a ir fermentando los líquidos y los alimentos que ingirimos a lo largo del día. Recuerda que esto es también completamente normal. Y de aquí saltamos a la causa número cuatro, la cual va a ser cuando hay una obstrucción en el intestino, donde va a haber una paulatina disminución de la motilidad, es decir, del movimiento en el intestino. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero que este video te haya ayudado a entender un poco lo que son los gases intestinales. Si tienes alguna duda, me la puedes hacer saber por el comentario. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales, ya sea desde Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter o en redes y plataformas de podcast como Spotify. Recuerda que me vas a encontrar como el Dr. Vargas. Por cierto, ¿ya me estás siguiendo en esta plataforma? Esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo.